Señores, seguimos por aquí reaccionando a los imitadores. En esta vuelta nos fuimos con el imitador José José. Recuerda, por favor, regalarme un like y suscribirte. Voy a tener que hacer muchas pausas por copyright, mi gente. ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Bálvaro! ¡Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también! ¡Qué difícil es hablar con ti y no comprender! José José, joven. Conversar a luz y oye enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me voy ya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Primera impresión, idéntico, señores. Canta idéntico. Veo un José José joven. Está bien caracterizado el brother. Es José José jovencito, señores. Pero antes déjame decir de qué te quiero. Porque tu amor es la única cosa que yo tengo. ¡Guau! Ahí subió un poquito el tono. Nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo. Nuestras vidas, tiempo para saber si tú me necesitas. Este brother le está cantando en vivo, señores. Y escuchen cómo se oye esa voz. Se oye súper limpia. Parece un CD. Increíble, impecable. Y lo más importante es que parecido totalmente a José José. Me la creo. Creo que para mí sí lo es. Increíble. Tiempo para saber si me quieres. Bien. Bravo, 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 bravo. Muy duro, muy duro. ¿Qué les puedo decir? Impresionante. Sorprendente. Creo que lo logró este chico porque se le ve que es joven. La voz, el timbre, idéntico. Los matices, la forma, la técnica que usa en los movimientos. Es idéntico, señores. Creo que este chico lo logró. Déjame en los comentarios qué otra reacción quieres que hagas de estos imitadores que son espectaculares. Tanto de Chile, de Perú y de otros países. Y voy a estar haciéndolo. Recuerda regalarme un like y suscribirte. Ya tu chau.